El catálogo de juegos de Playstation 5 ha ido creciendo exponencialmente en cantidad y calidad desde el lanzamiento de la consola. La máquina de última generación de Sony acaba de empezar su recorrido, pero ya cuenta con referentes en todos los géneros. También es de momento una lista con muchas reediciones, remasterizaciones y remakes, pero eso no quita que sean juegos tan recomendables en 2022 como lo fueron en su estreno original. Por eso en este especial de Vandal os vamos a hacer un topso de los mejores videojuegos de Playstation 5. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Devil May Cry 5 es el mejor hack and slash de los últimos años. La quinta entrega de la saga de Capcom es profunda y variada gracias a que la aventura está coprotagonizada por Nero, Dante y V, cada uno de ellos con un estilo de combate diferenciado y, en el último caso, innovador en el género. La aventura está plagada de momentos espectaculares y de enfrentamientos fantásticos. En el 29 se posiciona Metro Exodus Complete Edition, que no abandona del todo los tiroteos en entornos claustrofóbicos y posapocalípticos de sus predecesores, pero lleva la acción a cuatro pequeños mundos abiertos. La amplitud no diluye un juego de disparos más que notable, da opciones para actividades secundarias muy interesantes y nos permite conocer a nuestro ritmo a un casting de personajes más profundo. Le toca The Neo Collection, que aglutina en un mismo paquete las remasterizaciones del 1 y el 2. Excelentes juegos para quienes gusten los RPG de acción que siguen una fórmula soul-like. Brillan por su desafiante sistema de combate profundo y personalizable y con algunos jefes finales que perduran en el recuerdo. Se benefician de la mayor velocidad de la consola y del DualSense. Ahora es Hades. Supergiant Games ha firmado títulos de notable a sobresaliente uno detrás de otro. Se trata de un roguelite en el que controlando a Zagrius escapamos del infierno pasando por las distintas tonas para huir de nuestro padre Hades. El sistema de progresión para el personaje, sus armas y las bendiciones que conseguimos en cada run es magnífico, así como su sistema de combate directo y profundo. Un poquito de terror Resident Evil Village. Capcom rindió homenaje a distintos géneros del terror con una aventura que comenzaba como un slasher en la mansión de los Baker y luego coqueteaba en el estilo Shaw y hasta el Fantasmal. Lleva esa premisa al género de los monstruos, vampiros, grotescas criaturas acuáticas, terror mecánico. Todo ello en una aventura donde los puzles tienen menos presencia que la acción y la exploración de un pueblo repleto de secretos, con personajes inquietantes. Con el 25 Holy Holy World. Es uno de esos juegos que cuando te hace clic no puedes soltar y al que vuelves a ratitos durante semanas y semanas. Se trata de un arcade de skateboarding de desplazamiento lateral donde el objetivo no es solo completar las fases ambientadas en mundos muy vistosos, visualmente, sino conseguir la mayor puntuación posible en cada uno de sus retos. Vaya vicio como este, Control Ultimate Edition. De los creadores de Alan Wake y Max Payne sorprendieron en 2019 con esta aventura de acción con toques sobrenaturales con influencias del surrealismo del cine de David Lynch y un apartado artístico muy potente y original. Una aventura con desarrollo con tintes Metroidvania en tanto que vamos consiguiendo nuevos poderes que nos permiten convertir a Jesse en una máquina de matar. El siguiente es Sicoria Colorful Tale. Es uno de esos pocos juegos que consiguen combinar una jugabilidad divertida y creativa, un estilo visual magnífico y una narrativa emotiva y bien escrita repleta de personajes a los que querer. El mundo ha perdido todo su color, pero Chicori, quien posee el poder del pincel será el que ponga color al asunto en una historia que conjuga muy bien los temas serios y el humor. Vamos con Hitman 3, un título donde visitaremos distintos niveles enormes, densos y repletos de posibilidades con la meta de asesinar al objetivo sin ser detectados. El Agente 47 cuenta con una amplia variedad de herramientas para ello, pero su mejor baza es nuestra capacidad para el sigilo y para pensar en soluciones imaginativas para cometer asesinatos que realmente son rompecabezas con miles de piezas móviles. Bienvenidos a Uncharted, colección legado de los ladrones. Un juego imprescindible para cualquiera que tuviera una PlayStation 4. Y ahora tenemos en un pack estas dos aventuras de acción espectaculares repletas de secuencias inolvidables, donde se mezclan con un encaje pasmoso la exploración lineal pero agradable, la resolución de puzles sencillos y combates repletos de verticalidad. Gracias Nathan Drake. En el número 20, Tales of Arise. El RPG de acción de Bandai Namco Studios ha revolucionado la fórmula, sin sacarla de sus orígenes tan solo aumentando de manera considerable sus valores de producción. Nos narra una trama con temas y estructura que hemos visto una y otra vez, pero que sigue funcionando. El yugo que los poderosos ejercen hace al pueblo desunido, una auténtica maravilla visual. Es el turno de Lost Jazzmen, donde mejoraron todo lo que hacían bien con el primero, y cambiaron todo lo que no acababa de cuajar. Así estamos ante una aventura de acción centrada en la narrativa, con un sistema de combate en tiempo real muy divertido, y cargada de minijuegos y actividades secundarias interesantes. Calidad en su historia. Atrevido, relevante y valiente, este juego del equipo responsable de la serie, Yakuza. Así que a darle caña. Es el turno de Shifu. Show Club, los creadores del innovador pero hasta cierto punto limitado juego de lucha online Absolver, firman con Shifu un juego magnífico siempre y cuando uno esté dispuesto al reto y a la repetición. Si podéis con ello, os encantará. Digno del cine de artes marciales. Es una especie de modernización de yo contra el barrio, y tras cada muerte el protagonista envejece. Llega Mortal Kombat 11 Ultimate. Es uno de los mejores juegos de lucha modernos, y sin duda el que más contenido para un jugador ofrece. Esta versión añade muchísimos luchadores, modos y un apartado gráfico todavía más espectacular al juego original, que brilla por sí mismo con unas mecánicas de combate que son una delicia, con un modo historia largo e interesante, con modo single player que dan para horas y horas de juego, y un online que va como un tiro. En el 16 está... Deathloop. Arkane Studios... Han vuelto a dar una vuelta de tuerca al género de los simuladores inmersivos. El título conserva la esencia del género, con un diseño magistral de niveles y de poderes que permiten abordar de muchas maneras distintas el objetivo propuesto, acabar en un solo día con los 8 visionarios. En la mitad del ranking está Sackboy, una aventura a lo grande. Las grandes aventuras de plataformas no están limitadas a las máquinas de Nintendo, y este juego es ejemplo de ello, con una perspectiva que recuerda a Super Mario 3D World, con cooperativo para hasta 4 jugadores. Se recoge al protagonista de LittleBigPlanet para ofrecer un título divertidísimo, bien diseñado, imaginativo y capaz de sorprender cada poco rato. No es un juego innovador ni un título que pretenda reinventar la rueda con su historia o mecánicas de juego. Aun con ello, la aventura de acción de Ember Labs ofrece una experiencia mágica con temática medioambiental y un estilo visual que recuerda a las tintas de estudio Ghibli, a pesar de la tridimensionalidad. Combina secciones de plataformas, puzles y combates muy bien ejecutadas en un gran viaje. Y para el viaje el que nos puede dar Gran Turismo 7, el rey de los simuladores de conducción ha vuelto, y esta vez con una experiencia mucho más tradicional, centrado en el online. Se nos presenta un título de conducción que desprende amor, cariño y cuidado no por la competición, sino por los coches en sí mismos, donde el tono del juego se marca perfectamente en su modo principal. Guilty Gear Strike. Arc System Works son, desde hace años, referentes en los juegos de lucha más hardcore, sin embargo, consiguieron llegar al público general con el excelente Dragon Ball FighterZ, donde aquí abunda esa idea, ofreciendo a la vez un fighter game profundísimo, accesible y que en pantalla es poco menos que ver un anime de alta calidad, con jugabilidad a prueba de bombas y online que funciona bien. Sí, es Death Stranding Director's Cut, el juego de Kojima Productions. Para algunos una excentricidad, para otros una de las mejores superproducciones de la última década, con cierta dosis de surrealismo, largas escenas cinematográficas, personajes excéntricos y un castillo repleto de estrellas de Hollywood, unos Estados Unidos posapocalípticos y un repartidor que cruza grandes peligros. Vamos con It Takes Two. Una aventura de plataformas que solo puede jugarse en cooperativo, para dos personas en modo online o local. Nos cuenta la historia, siempre en clave de humor, sobre un matrimonio al borde del divorcio que se ven transformados en muñecos de cera tras un berrinche de su hija y deben recuperar su forma humana. Con esa premisa se da forma un título con una inmensa variedad de situaciones. En el 9 está Returnal. Se trata de un juego de disparos en tercera persona que combina la experiencia del estudio con los Bullet Hill y la estructura de un Rock Lake, todo ello conjugado con una historia que se lleva a Selina, la protagonista a un extraño planeta alienígena con distintos ecosistemas y extraños enemigos con inquietantes secuencias en primera persona. Es uno de esos títulos preciosos por los que da gusto moverse. Como este, Ghost of Tsushima Director's Cut, Es una de las aventuras recientes de PlayStation Studios, mejor recibidas por público y crítica. Su recreación del Japón feudal, la belleza de la isla de Tsushima y una estructura clásica pero absorbente se ganaron la atención de muchos durante decenas de horas. Este Director's Cut influye muy positivamente para con PlayStation 5. En el 7 tenemos Astro's Playroom, uno de los mejores y está incluido en todas las consolas como un programa más. Y pese a lo que pudiera parecer, va mucho más allá de ser una demo técnica. Tiene el objetivo de demostrar las capacidades de la consola, los tiempos de carga prácticamente inexistentes, las tarjetas de desafíos, las funciones del DualSense y también rendir homenaje a la historia de PlayStation. Ojo con Marvel's Spider-Man Miles Morales. Una aventura continuista y más contenida, centrado por completo en este personaje, quien aparentemente compartirá protagonismo con Peter Parker en el próximo Spider-Man 2. Si bien el título no invoca sobremanera respecto a su predecesor, la trama que nos presenta está bien escrita, construye un superhéroe moderno, complejo y con el que es fácil empatizar. Con ese gran sistema de combate que nos ofrece, le toca Final Fantasy VII Remake Intergrade. El JRPG de Square Enix adapta una porción de la obra original hasta la salida de Midgard, pero haciendo algo más que una simple reinvención del clásico. Es un juego propio. Por supuesto, ver los personajes y los entornos del 97 con gráficos modernos y por lo general abrumadores es increíble. Ese gran sistema de combate ágil y estratégico. Este Integrate amplía el juego además con un DLC. Ratchet & Clank, una dimensión aparte. La aventura más ambiciosa. Es también el juego más espectacular visualmente que se puede encontrar en estos momentos en PlayStation 5. Un juego de disparos repleto de armas imaginativas, de variaciones mecánicas que aportan frescura y de situaciones con mucho sentido del espectáculo. La historia que nos cuenta la hemos visto mil y una veces, pero lo hace de una manera emotiva. En el top 3, la aventura post-apocalíptica de Aloy que comenzó en Horizon Zero Dawn y continúa en Horizon Forbidden West. Explorar zonas inéditas de su universo, de conocer mejor a la protagonista y de profundizar en el interesante trasfondo sobre cómo ocurrió el cataclismo que ocasionó el dominio de las máquinas. El juego de guerrilla mejora en todo a su antecesor, en la narrativa, en el combate, en los gráficos, en los valores de producción en general. El número 2, Demon's Souls Remake. Nos dejaron boquiabiertos. Conservando inmutable la base del clásico de culto de From Software, hicieron del primero de los Soulsborne un título más que disfrutable gracias a un apartado audiovisual brillante y a la utilización de la mayoría de las funciones de PlayStation 5. Una aventura épica, épiquísima. Y el número 1, sin duda, es Elden Ring. Es también uno de los mejores juegos de la historia. Las tierras intermedias en un escenario inabarcable y tremendamente denso, repleto de mazmorras, de niveles que quedarán en nuestro recuerdo como los mejores escenarios de los Souls, con secretos escondidos por todos lados y con capacidad para sorprender a cada paso. Todo ello complementado con un sistema de combate más profundo, dinámico, divertido y también accesible, permitiendo una amplia variedad de estilos de juego, superando un reto que parecía imposible. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado y dejadnos en los comentarios cuáles pensáis que son los mejores juegos de PlayStation 5, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!